Solo una noche solitaria y habitual se puede mejorar con alguien especial De pronto el tiempo se pausó en mi interior como el desorden de mi sucia habitación estoy cansado Sin saber a dónde ir fuiste tú, la linda parte de vivir, la melodía Que bailamos eso, pero aún la oigo, en mi grande corazón tú no has cambiado, no has cambiado Eres tú, la linda parte de vivir, intentando ocultar lo que siento en verdad Me apena comentar que me gustas de más, aunque viendo evitar el amor de mostrarte acercas Y somos uno una vez más, en una noche tan solitaria como lo habitual La bella y luz de luna te acompañará Jalaremos en una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor Amo tu rostro, blanco como el papel Y esa sonrisa que me eriza La piel tú no has cambiado, no has cambiado Y está bien, nosotros mismos hay que ser Mientras miro más de ti, seguiré siendo feliz Te has vuelto mi cafeína, mi adicción Mientras pienso más en ti, conviertes mi luna o diez Quiero verte otra vez En una noche tan solitaria como lo habitual Te has vuelto tú, la luz que me acompañará Jalaremos en una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor Tu gente a mi mano, te quedo a mi lado No importa si esto suena algo Conjurse, si tú estás conmigo Nada de sabor y no baila junto a mi estalba sola Una vez más Es una noche solitaria y habitual La bella y luz de luna te acompañará Dailaremos en una noche solitaria y habitual Yo te deseo En esta noche solo tú me importarás Seguiremos bailando aunque podamos tropezar En una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor